¿Por qué era el niño que era mucho más fácil ser feliz? Sentir alegría. Ser adulto estaba consciente de las complejidades del mundo, las tragedias, los problemas, las decepciones. No estoy seguro de poder permitirme ser completamente feliz algún día. Yo hice una lista de puras cosas maravillosas, que se acerva como un regalo para mi mamá. La historia es un poco larga, la lista. Y de pronto en una casa debajo de mi cama, debajo de unos árboles de calcomanías, como un muñecco de acción, unas conchas de mar, encontré la lista. Me senté en el piso y la leí desde el principio. Uno, helado, como adolescente, no manecé las cosas tan bien. Traía las emociones a flor de piel. En la noche mi mamá regresó a la casa, sentada frente a la mesa de la cocina y dijo que de no haber sido por la pizza de jamón con piña de la noche anterior que tenía en el estómago, estaría muerta. ¿Has estado? ¿No te notas que tus manos están temblando? ¿Y respiras mucho más hondo? ¿Estás rodeado de bolsas de basura con tus cosas? ¿Te das cuenta de que? Estoy muy sacado de onda. Debo estar muy sacado de onda.